YouTube sigue pagando mucha pasta, eh Pasa que YouTube es como el olvidado, ¿no? Nadie... Pero, hostia, YouTube, eh ¿Quién putas dice que YouTube está olvidado, güey? La neta, la mayoría de la gente todo consume por YouTube, güey O sea, yo no entiendo esta modita de los streamers de decir De que no, YouTube está medio apestado Mmm... No, o sea, ahí es donde más se consume contenido ¿Cuánto? Pero es que depende, depende O sea, es que no... A ver Mira, por ejemplo, yo qué sé, te digo... Mira este, Contraban Police Capítulo 1, 2,4 millones A ver... ¿Cuánto van ahí? ¿Dónde se mira esto? Ir estadísticas, interacción, ingresos 6.000 pavos Por un video de... 6.000 pavos Por un video de 2.2 millones de vistas Sáquenle cuentas ¿Cuánto es eso en pesos? 6.000 euros por... ¿A cuánto está el euro? ¿A cuánto está el euro, banda? Unos 18 pesos, calculemosle Calculadora A ver... 18 por 6.000 Son 108.000 pesos Por un video 6.000 euros A ver... ¿En cuánto? Son más... Está más de 20 euros ¿En cuánto está el euro? Ok, está a 18.79 según mi chat Ok, vamos a sacarlo según tu aproximación ¿No? 6.000 por... 18.79 112.000 pesos por un video De 2.000.000 de vistas Pero el pedo es llegar a 2.000.000 de vistas Aunque... No sé, si lo sacas por... Llegar a 2.000.000 de vistas en todo el mes Y ganar 112.000 pesos Pues no está tan mal, eh Digo... Digo, eso también ha de ser Un poquito el... El CPM de Europa Lo ven muchos españoles No sé Es Auronplay también O sea, me imagino que Auronplay Tiene todo súper configurado Para ganar la mayor cantidad de dinero posible ¿Caio, cuánto te ha generado tu video más famoso? Creo que... Uno de 350.000 vistas Me generó como 200 dólares Algo así, no sé Este... Algo... No me acuerdo, eh A ver, voy a buscarlo Voy a buscarlo Como siento y ya No me acuerdo, eh Vamos a ver Vamos a ver Mi video más... Ordenar por... Más vistos Ok, aquí está A ver Eh... Vistas 369.000 ingresos Tiene... No sé por qué no lo puedo ver Analytics Vistas Suscriptores Ingresos Ingresos estimados 43 dólares Ah, bueno En los últimos 28 días Dice A ver Desde el principio A la verga 438 dólares A la verga Es una feria, eh Que ni siquiera le he sacado 400 ingresos estimados Dice O sea Es un buen dinero Es un buen dinero, eh No me podré quedar Es buen dinero Es buen dinero Verga Estoy sorprendido, eh O sea YouTube Hey Morros Igual aprender a editar videos O hacerte buen comunicador No deja tan mal dinero, eh Truchas YouTube te quita el porcentaje del dinero Como Twitch o no No Por anuncios no sé Pero por Super Chat O sea Si alguien te dona 50 pesos en YouTube Eh Te quita el 30% Eso sí Eso sí sé en los directos Pero por porcentaje No creo O sea Ya han de sacar sus impuestos Y todo Ya sí